Yo con lo que le dijo Enrique Peña Nieto a su familia y que hizo llorar a las gaviotitas, ¿no? ¿Lo tienes ahí a la mano? Sí, lo tengo. Damos unos momentitos. Claro que sí, Toño. Nos va a presentar estas palabras de Enrique Peña Nieto a su familia. ...de mi profunda gratitud. En primer lugar, gracias a mi esposa Angélica por la compañía, la fortaleza y el apoyo permanente que incondicionalmente me ha dado. Muchas gracias, amor. Qué bueno que ya se van y que se van a acabar los viajes a París y los tatuadores a los pinos. Paulina, Sofía, Alejandro, Fernanda, Nicole y Regina por su cariño, por su alegría, la que me contagia en todos los días, por comprender el tiempo que les tocó vivir y por estar siempre a mi lado. Muchas gracias, queridos y amados hijos. Gracias a mi madre, a mis hermanos y a mi familia política por su apoyo y respaldo constantes. Agradezco a mis colaboradores, a los de hoy y a los de ayer. Por su lealtad a México, su trabajo comprometido y su vocación de servicio, hoy damos cuenta de lo realizado por este gobierno. Gracias también a todos los servidores. No, señor presidente, usted no se ha dado cuenta lo que ha dejado este gobierno, lo que han hecho en este gobierno. Un gobierno, desafortunadamente un gobierno que no luchó, que no combatió la corrupción. Un gobierno que desfalcó a México. Un gobierno, bueno, un gobierno que, de acuerdo a usted, es color de rosa. Espérese a que deje el puesto para que vea cómo lo trata el pueblo de México y entenderá nuestras críticas y nuestros comentarios. Por lo pronto, gracias a las personas que hacen posible que sigamos adelante para hablar como los chayoteros. No se atreven, no les interesa, no les conviene porque no van a morder la mano que les da de tragar y es esa, la de Peña Nieto. Gracias por sus superchats. Gracias por llamar a nuestra línea. Gracias por aportar. Cada 10, 20, 50, 100, 200, 500 dólares cuentan para nosotros seguir en este camino. Por lo pronto, yo soy Vicente Serrano y como siempre le pido que no permita que le den más de lo mismo, nos vemos mañana a las 8 de la mañana, Tiempo del Centro, 9 en el Este, 6 en el Pacífico, 7 en la Montaña o antes si lo amerita la noticia. Hasta aquí las noticias con Vicente Serrano. Usted tiene una cita con...